Estas son imágenes de la colisión que se registró esta tarde en el sector de Macho Gaf en la Ruta 2 en el Cerro de la Muerte. Estamos hablando específicamente en el kilómetro 61 frente al restaurante que lleva este mismo nombre en el Huarco de Cartago. Se trata de la unidad número 97 que salió a la una de la tarde en sentido San José Pérez Celedón que trasladaba a 55 ocupantes. Según versiones, el autobús iba saliendo de su parada habitual en el sector de Macho Gaf cuando, al parecer, lo colisionó este camión de carga liviana que transportaba verduras. Tras este incidente, se trasladó personal de la Cruz Roja de Cartago que atendió a nueve personas, todas pasajeras del autobús. Luego de las valoraciones, se trasladó a un hombre adulto en categoría roja al Hospital Max Peralta de Cartago con una fractura en su pierna y otra persona en categoría verde con algunos golpes.